Quisiera preguntarte tantas cosas Quisiera preguntarte tantas cosas Quisiera preguntarte tantas cosas que están creando dudas en mi mente tu amor me está llevando a la locura lo que incierto es abrazarte y no tenerte quisiera descubrir ese silencio roba tus caricias y tus besos tu amor mis sentimientos lleva preso no puedo demostrar cuanto te quiero y es que no puedo vivir sintiendo que tu no me correspondes te busco entre mil besos y te escondes que absurda situación en que me tienes y así y así no puedo seguir llorando en la manera que me hieres mejor te vas de aquí si no me quieres así contigo así contigo no puedo vivir amor es como roca fría y muda que ni siquiera que ni siquiera el mar roba su aliento tu extraña situación y sentimiento me tiene prisionero en lo que siento en vano en vano yo he tratado que me quieras mi vida y tu madurez me desconcierta mi desesperación toca tu puerta pero no la consigue nunca abierta y es que no puedo vivir 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 sintiendo que tu no me correspondes te busco entre mil besos y te escondes que absurdas situaciones que me tienes y así no puedo seguir llorando en la manera que me quieres mejor te vas de aquí si no me quieres así contigo no puedo vivir así no puedo vivir contigo no puedo vivir contigo no puedo no puedo es una pena que me invade el alma no la puedo resistir contigo no puedo vivir así no puedo me lleva la locura tu silencio me tortura y no puedo ni dormir no 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 sabe que llegó bien bien si no 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 거륭 Gracias.